Hoy llega o llegará Javier Duarte a México. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que será extraditado esta mañana a nuestro país. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación guatemalteco, la entrega de Duarte a las autoridades de nuestro país se dará a las 10 de la mañana en el hangar de la Fuerza Aérea guatemalteca en el Aeropuerto Internacional de La Aurora. Y justamente en Guatemala se encuentra nuestro corresponsal Ronnie Sánchez con todos los detalles de la extradición que precisamente hace unos momentos nos indicaba el momento también, valga la redundancia, en el cual llegaba a Javier Duarte esta base militar adjunta al aeropuerto de La Aurora. Ronnie, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, Francisco. Buenos días. Un saludo hasta México. Pues ya es cuestión de minutos para que Javier Duarte pise nuevamente territorio mexicano después de más de seis meses de estar prófugo de la justicia. Hace unos minutos arribó a esta base aérea militar en donde ya permanece a la espera de poder abordar el vuelo de la PGR que llegó ayer por la noche hacia Guatemala y pues volará hacia territorio mexicano a eso de las nueve de la mañana a tiempo de Guatemala, diez de México, como bien lo señalabas. Llegará al mediodía y pues se estima de que inmediatamente pues se ha trasladado a algún sector de la justicia para que conozca los motivos de su detención, Francisco. Ronnie, ¿ha habido ya la presencia de algunos de los funcionarios de la PGR, de Alberto Elías, en su procurador jurídico y de asuntos internacionales o del jefe de la agencia de investigación criminal que estén ya por la zona o no ha llegado todavía ninguno de ellos? Durante esta mañana pues no han ingresado a la base aérea de la fuerza aérea que está a nuestras espaldas. Hasta el momento solo ha ingresado la comitiva que acompañaba Javier Duarte durante el traslado que hicieron desde la base militar de Matamoros en donde se encuentra la prisión en donde estuvo durante tres meses detenido Javier Duarte. Hasta el momento no hemos podido observar a ningún funcionario de la PGR mexicana, Francisco. ¿Hay algún funcionario del gobierno guatemalteco, algún ministro, alguna persona que esté encargado de entregar lo que haya llegado o eso será posteriormente? Ronnie. Pues se acostumbra de que lo entregue un abogado ya sea de la Cancillería guatemalteca así como un juez de paz que dé fe de toda la situación que se va a dar en torno a la extradición de Javier Duarte. Simple y sencillamente será un trámite de cinco a diez minutos en donde se haga un intercambio de notas para poder establecer cómo es que viaja Duarte y la forma en que va hacia México, Francisco. Muy bien, Borrón y agradezco mucho tu reporte. Más adelante volvemos contigo. Gracias. Gracias. Saludos hasta México, Francisco. Un saludo. El avión en el que trasladan a Javier Duarte es un Cessna 560 Citation Anchor con matrícula XLNN propiedad del Gobierno de México, parte de la flota de la Procuraduría General de la República. Y luego de despegar de Guatemala, el señor Duarte va a realizar una trayectoria de mil noventa y tres kilómetros en un tiempo estimado de una hora con cincuenta minutos. Arribará a la Ciudad de México al hangar de la Procuraduría General de la República, en donde obviamente le practican un examen, un examen médico va a ser certificado para posteriormente ser trasladado muy posiblemente al centro penitenciario en donde se encuentra el juzgado que elegiró la orden de aprehensión por los delitos federales. Esto sería el reclusorio norte de la Ciudad de México. Eso es una especulación aún. Ya en México y una vez que se ha certificado, Javier Duarte será trasladado, pues bueno, ¿a dónde? Podría ser del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hacia el reclusorio norte que es en donde reside el juez que lo reclama. Posteriormente puede regresar al aeropuerto para ser trasladado en helicóptero al penal del altiplano, lo cual al parecer es un escenario que no se va a presentar porque en la tarde se tiene que llevar a cabo la audiencia en la cual se va a determinar la libertad. Hay que recordar que es acusado de este delito de asociación delictuosa, por lo cual dentro del catálogo de delitos en la Constitución que son delitos de prisión oficiosa está contemplada la asociación delictuosa, así que tendrían que retenerlo ahí y esa audiencia se llevaría al firo más o menos de las cuatro de la tarde. Eso es lo que se está especulando hasta este momento, pero no sabemos todavía si podría también ser trasladado de alguna forma hasta el aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí en un helicóptero hasta el reclusorio. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión